bueno hablemos hoy de lo que significa la restricción en la alimentación y qué riesgos puede tener quédate conmigo en este vídeo porque vas a tener una información muy valiosa ya que siempre escuchamos alrededor de la comida que hay que quitar y quitar y quitar bueno también me han oído hablar muchas veces del equilibrio de cómo hay que tener equilibrio en lo que hacemos en cómo actuamos en cómo pensamos en nuestra salud y bueno pues la alimentación no es ajena a todo este proceso de equilibrio si nos vamos hacia el lado de la sobrevivencia de estar comiendo muchísimo pues obviamente va a haber riesgos para nuestra salud en muchos sentidos pero vamos a hablar del otro extremo de la restricción qué pasa entonces cuando empezamos a quitar grupos de alimentos esto más allá de que se pierda o no se pierda peso hoy no vamos a hablar del tema el peso es esto qué impacto puede tener en nuestro impulso por comer tengamos en cuenta que comer genera una sensación de bienestar y por eso está asociado el comer con los momentos de angustia todos hemos vivido cuando estamos en época de exámenes en vamos a presentar una entrevista en una situación difícil en un duelo algunos se les quita el apetito entonces el comer ahí también se ve marcado pero la más frecuente es que a todos nos da más ganas de comer y usualmente de comer pues alimentos con alto poder energético usualmente con muchos azúcares que se van a absorber rápido que se van a transformar rápido en energía y que nos van a dar una sensación de bienestar todo esto para explicar cómo el comer está asociado con una calmarnos con un sentir como que si nos diéramos un abrazo químico de dopamina una dopamina que viene y nos dice que cálmate todo va a estar bien esto está rico esta comida estuvo rica estás cogiendo energía ya va a pasar hagamos de cuenta que este comer es como el sana que sana colita de rana que nos hacía la mamá cuando éramos chiquitos entonces cuando empezamos a restringir empezamos a perder ese impacto de bienestar y de tranquilidad que nos da la comida si la restricción se hace de una manera equilibrada una alimentación guiada y demás pues seguramente no vamos a tener mayores conflictos pero cuando entramos a esas restricciones marcadas lo que va a suceder es lo que me llegan a muchos pacientes a consulta con picos de ansiedad porque el cerebro empieza a sentir entonces ya no solamente la ausencia ese abrazo químico el que estaba hablando sino ya también la sensación de peligro de estamos sometidos a una dieta muy estricta una alimentación que no incluye todos los alimentos es como si nos dijeran cuarentena y ya sabemos lo que no significó que la cuarentena fue muy larga incluso en cuarentena que pasó que todo el mundo salió sobre todo los primeros días antes de arrancar el proceso largo a abastecerse a comprar muchos alimentos en el supermercado y el supermercado quedó vacío entonces eso es el cerebro manda la señal de peligro como cuarentena no hay comida que necesitamos abastecer los que se dispara la necesidad de comer se dispara el impulso de buscar alimentos energéticos y ricos para el paladar y ricos en calorías entonces va a pasar lo contrario a lo que estamos queriendo entramos a restringir para cuidarnos para perder peso etcétera etcétera para seguir una dieta que nos han dicho que es saludable dentro de lo que hoy saludable caben muchas cosas y entramos en un patrón de restricción basada sobre ingesta y muchas veces también a atracón porque entonces el cuerpo el cerebro en esa sensación de peligro no hay disponibilidad de comida no tenemos energía no tenemos las cosas que nos satisfacen que nos hacen sentir plenos que nos dan vitalidad entonces tenemos que buscarlos en abundancia cuando tenemos la oportunidad pues es ir al supermercado es coger todo lo que tenemos disponible y comérnoslo con rapidez con avidez con desespero y por eso las personas a veces pierden unos kilos y luego los recuperan a una velocidad alarmante incluso recuperan más de lo que habían perdido porque de restricción pasan a ese patrón de sobre ingesta o atracón entonces por eso vuelvo y recalco muy importante el tema del equilibrio y de buscar la alimentación que más se acomode para cada uno de nosotros en la etapa de vida en la estructura corporal guiados por un profesional espero que esta información te sea muy útil te guste la compartas soy Vicky Pérez médico psiquiatra espero que tengas un lindo día en armonía qué bien no 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 no